En mi gente, buenas tardes, ¿cómo están? Luis Polonia de este lado. Quiero pedirle disculpas a toda esa gran fanaticada de República Dominicana y a toda esa gente que tiene esa gran admiración por la persona de Luis Polonia. Yo sé que anoche quizá se me metió el fanatismo y me desahogué. Comencé a tomar, comencé a disfrutar el juego y quizá en las redes anoche dije algo que nunca debió de haber pasado, nunca debió de haber salido algo así de mi persona. Pero ustedes tienen que entender que a veces uno se sale de su cabal y dice cosas que quizá no deben. Ya la cosa está dicha, ya no hay nada que dar para atrás, simplemente yo sí. Me sentí mal de hoy en la mañana cuando me desperté y chequeé el video cómo fue, chequeé todo lo que está pasando con la red y de verdad que me siento muy mal. Yo sé que yo tengo mucha gente que me sigue, mucha gente que yo soy su ídolo, idolatriz a lo que yo he hecho en este béisbol. Muchos muchachitos jóvenes que de fondo ustedes saben que eso es lo que yo hago, trabajar con los muchachos jóvenes, hacerlos profesionales. Y me siento dolido, me siento muy dolido. No me siento mal, no me siento mal por lo que dije del equipo de los Tigres de Liceo, porque en verdad esos son ellos, ellos no son más allá ahí. Está comprobado, una vez nos la hizo Don Anderson Hernández, de una práctica se fue. ¿Tú entiendes? Nos lo han hecho 50.000 veces. Eso me dolió porque yo sabía que eso venía. ¿Tú me entiendes? Cuando nosotros jugábamos, nosotros después que pasaba una serie final, ya nosotros no me importaba la Liga Dominicana, sino que me importaba la República Dominicana. Y nosotros siempre estábamos preparados para ir con quien sea, ponernos ese uniforme tricolor y representar nuestro país. ¿Tú me entiendes? Con esto no estoy poniéndome por debajo, ni dejando de saber que los Tigres de Liceo debieron refuerzar las águilas. No, no, no deben de refuerzar nada. El que va, va, y que no quiera, y que no quiera ir. ¿Tú me entiendes? Pero es algo que ya nosotros llevamos aquí dentro. Porque nosotros tenemos tantos años en esto. Nosotros sí de corazón sabemos lo que está pasando aquí. ¿Tú me entiendes? Y da pena. Yo creo que en este momento ya debe de hacerse la guerra, donde cuando gane el Liceo de las águilas no es grande. Y punto. ¿Tú me entiendes? Porque ya eso está de un solo lado y ya eso está ahí. ¿Tú me entiendes? Aunque ahora mismo ese no es el punto. El punto es, de nuevo, repetirle que me siento normal con lo que pasó anoche, con las palabras que yo dije que no debía de haber dicho. ¿Tú me entiendes? Porque yo tengo muchos seguidores de jóvenes, muchos niños que siguen mis pasos, y no es la mejor manera. De verdad, mi gente, espero que me hagan entendido. Bueno, ya le acabo de decirme, tomé unos trajitos que no estoy muy acostumbrado a hacerlo. ¿No entiendes? Me emocioné con 10 años que teníamos sin ganar. Se me metió en el corazón uno de las águilas y va a él. Y me advertí, como cualquiera de ustedes se pierde. Todo el que me ha puesto mensajes en las redes, diciéndome que yo no sirvo, que yo no puedo esto, que yo no puedo. Tienen sus razones. Tienen sus razones. Yo quizá hubiese hecho lo mismo también si estuviera de lado de ustedes. ¿Me entiendes? Pero somos humanos. Somos dominicanos. Tenemos derecho a equivocarnos. Me equivoqué. Mil disculpas. Seguimos para adelante. Y espero que todo esto quede en el olvido. Es lo único que tenemos para decirles. Que tengan un buen día. Y que Dios me lo bendiga a todos. Gracias. Gracias.